Amigos ya estamos de regreso con una nueva revisión Y el día de hoy es el turno de la segunda figura de la línea de Berserk En esta ocasión es del personaje Griffith Y pueden ver que viene con su caballo así que tenemos una caja bastante grande Aunque debo admitir que me gustó mucho el diseño La ilustración aquí de Griffith con el caballo la verdad es que se ve estupenda Aquí tenemos la ventana con la figura y algunos accesorios Así que vamos a sacar todo y vamos a ver que tal es esta figura Porque la de Gods me gustó mucho pero sé que con el tiempo a muchos le fueron saliendo algunos detalles Así que vamos a ver si esta se mantiene pues un poquito más sólida ahí en el tema de control de calidad Y aquí tenemos a Griffith ya fuera de la caja Y la verdad es que mis primeras impresiones son en general muy buenas Obviamente tenemos un personaje con armadura y sabemos lo que eso conlleva Siempre es un poquito más difícil manipular figuras con armaduras Entonces vamos a ver que tan funcional es esta figura Comparada a Gods que pues ya tenía muchas piezas ahí que de repente estorbaban para la articulación Pero bueno pues ya vamos a hablar de eso más adelante Como siempre vamos a comenzar con el esculpido Y bueno pues aquí tenemos el rostro de Griffith Que sé que muchos han criticado que está muy cachetón Que la cara está muy redonda Y la verdad es que frente a la cámara si se ve un poquito redondo Ya en persona no lo veo tan mal Además de que en la mayoría de las ilustraciones que he visto de Griffith Pues si se ve una cara redonda un poquito cachetón Entonces creo que no está tan mal Tal vez pudo haber sido un poquito menos cachetón No hubiera estado nada mal Pero la verdad es que yo no lo veo feo La verdad es que me gusta mucho el detalle que tiene en la cara, en los ojos El cabello tiene dos tonalidades Si no me equivoco es color blanco y aparte tenemos un azul muy clarito Que espero se vea bien en la cámara El esculpido también está muy bien trabajado La verdad es que el cabello parece en nubes Entonces muy bien el trabajo ahí de esculpido y de pintura en el cabello Bien por la parte de atrás a lo que me refiero Todos los chinos ahí cayendo muy diva Este personaje La verdad es un plástico un poquito flexible Pero pues tampoco esperen que haga mucho Al final de cuentas es una plasta de cabello Una parte de la capa que me gusta mucho son esos botones que tienen en dorado La capa es removible Ahorita la vamos a quitar de una vez para que vean bien la armadura Y realmente es muy sencillo Simplemente hay que sacar Esos botones dorados que les comento Y es todo lo que tienen que hacer Y pues ya nos quedamos con Griffith sin la capa Que obviamente se ve Se ve un poquito raro Porque pues quedan ahí los huecos Entonces si pensaban exhibir esta figura sin la capa Tomen en cuenta que va a quedar eso ahí Tal vez podrían taparlo un poquito ahí con Con el cabello Pero posiblemente si se mueve Se va a notar ahí el hueco De ahí en más el esculpido está muy bien El esculpido de la armadura lo veo muy bien También tiene un acabado que da ese brillo Como metálico Que la verdad me agrada La mayoría de los detalles muy bien pintados Mira aquí tenemos el café y el dorado Todo en su lugar De este lado tenemos una ombrera Más alta que parece Bueno no parece más bien Es como una ala De este lado no Y las sombreras están en unos Volpex Entonces se pueden girar un poquito Pero pues como les comento Es una armadura Y siempre va a haber piezas que están chocando Entonces por favor Téngale paciencia a este tipo de De figuras a la hora de De articularlas De ahí tenemos un cinturón café Que sostiene la espada Y miren que es un plástico Que está suelto en toda esta zona Entonces es un poquito flexible Se puede jugar ahí un poco con Con el movimiento de la funda Está agarrado también de la parte de atrás Y aquí tenemos el resto de detalles De la funda que les comento Con este color dorado Muy bien esculpida Muy bien pintada Pues el resto de armadura Pues esos detalles como de ala Que les comento Aquí tenemos Pues el traje interior Color negro con algunas arrugas Para que no se vea Pues completamente plano De este lado miren los brazos Todo el esculpido Ahora está muy bien trabajado El acabado de la pintura también Además de que no estoy seguro Si le metieron como un tipo ahí Baño de un color azul claro Porque veo que de repente Da ese efecto como Las figuras de Robocop Espero lo puedan notar Ustedes también en la cámara Entonces me parece que Si le dieron ahí Como un pequeño baño De ese color azul De este lado tenemos Los codos Que de hecho No están fijos Miren que bailan un poquito Entonces Esto me recuerda mucho A las Black Series de Star Wars Que se mueven ahí un poco Los codos estos Entonces Y pues de momento No he tenido problemas Para la articulación Miren que parece una armadura Tiene muy buen alcance Pero bueno Finalmente Pues las manos También muy bien Esculpidas Muy bien detalladas Y por dentro Pues ese color negro Que les comentaba En el traje Y ya por último Pues Las rodillas También La pieza esta de armadura Esta obviamente Si está Si está fija Pues es para La articulación Y finalmente Los pies Miren acá tenemos Estas cosas Que siempre se me olvida Su nombre Son las que tiene Woody Y los vaqueros Y los pies Que al igual que con Godz Sigo sintiendo Que son muy planos La verdad es que No termina de gustarme Pero pues Es parte del diseño ¿Verdad? Pero si se ven un poquito Como muy planos Afortunadamente Aquí no se sienten Tan Tan flojos Como comentaba En la de Godz Lo que si no No me sigue gustando Es que Esta articulación Se vaya para abajo Porque eso Le quita mucha estabilidad A la figura Creo que si Deberían haber puesto Una articulación Que solamente fuera Para arriba Y si quiere ir para abajo Pues que atorara Porque la verdad Esto si se llega A aflojar con el tiempo Si nos va a dar Una lata Para posar Más bien equilibrar La figura Bueno pues Por la parte de atrás Vean que tenemos Unos detalles ahí De las correas En color café Y pues por abajo El resto Del diseño De la armadura Entonces la verdad Igual que con Godz Muy buena figura En el apartado visual La verdad es que En esculpido y pintura Están muy bien Estas figuras La verdad que Que si le echaron Muchas ganas En ese aspecto Así que Ahora vamos a pasar Rápidamente A los accesorios En primer lugar Tenemos Esta cara Con Griffith Ahí una pequeña sonrisa Y vean que realmente No se ve tan cachetón La verdad es que Yo no lo veo tan cachetón Como se veía En fotos No se si sea Ya la percepción De cada uno Así que ustedes Díganme Que tal ven los rostros Y bueno Estos huecos Que ven aquí Son porque Estas piezas Del cabello Pues hay que intercambiarlas Con cada rostro Entonces Tómenlo en cuenta Que hay que cambiar Todo eso Obviamente En el instructivo Pues viene ahí Todo ese rollo De ahí tenemos Esta cara Que esta Está dedicada Obviamente Para colocarla Con el casco Y pues Tenemos una expresión Muy serena Muy Muy seria Y aquí tenemos El casco Que Pues consta de Se podría decir Tres partes Miren que Esta parte sube Y se puede Quitar sin ningún problema Por si de repente Les estorba Para colocar Los rostros Y eso Y pues tenemos La parte de abajo Ya simplemente Colocamos El rostro Sellamos De esta manera La parte de abajo Y colocamos Esta parte Asegúrense De que los pequeños Pecs Embonen En los agujeros Y ya tenemos El casco Que podemos Subir y bajar Y miren Que la verdad Se ve muy bien Me gustó mucho El casco Y pues también Tenemos Una pieza De cabello Intercambiable Pues obviamente Hecha especialmente Para Colocar en el casco Tenemos ahí El peg Perdón El orificio Donde Vamos a insertarlo Y nos queda De esta manera Tomen en cuenta Que aquí la articulación Si se va a limitar Muchísimo Por La forma del casco Y el cabello Obviamente No hay mucho Lugar Para Para mover Así que Pues tómenlo en cuenta Y pues ahorita Lo vamos a colocar Rápidamente en la figura Para que vean Cómo se ve Obviamente Tenemos que retirar La cabeza Que ya está puesta Y colocamos Y colocamos La del casco Tomen en cuenta Que algo Que no me gusta Es que de repente Cuando estamos Manipulando Esta pieza Suele pasar esto Miren Se desconecta Se desconecta La parte de abajo De los lados No tiene Un muy buen agarre Vean Que se salió De los dos Entonces Entre más Lo mueven Más empieza a pasar Eso Miren Cómo Se empieza A despegar Hasta ahorita Ese es el El error Que le he encontrado En el diseño Que esta pieza Si se Se sale Por completo Si lo estamos Articulando Para que lo tomen En cuenta Creo que hasta ahorita Ese es como Mi único punto negativo En la En la figura De ahí Tenemos su espada La verdad Muy bonita Me gusta mucho El color dorado Y pues La La empuñadura La verdad También muy bien Esculpida Y tenemos Esta pieza Que tenemos Que colocarle Que es parte Como de la guarda De De la espada Que de repente Se vuelve una lata De tener que estar Haciendo este tipo De cosillas Pero Pues en esta En esta espada Es necesario Porque tenemos Que colocar Primero la mano Y ya después La pieza Esta Y miren Que ya queda así En teoría Pues la mano Iría Aquí adentro Y también Tenemos la versión Para colocar En la funda A esta Tenemos Que colocársela De esta manera En el instructivo Menciona Que van invertidos Entonces Se coloca De esta manera Y tenemos Que ponerlo En la funda De la espada Entonces Hacemos ahí A un lado Lo que nos puede Estorbar Y al colocarla Pues queda De esta manera Obviamente Ya que la ponemos Pues nos empieza A estorbar Un poquito Ahí con Con el brazo Si es un diseño Muy Muy grande Y pues obviamente Tiene el movimiento Que les comentaba Pero pues ya Con esas piezas Se limita Un poquito Más El espacio Entonces de repente Creo que esta Si es una parte Un poquito estresante Seguramente Seguramente Más de una vez Y si tratan De posarlo Con Con la funda De esta Puesta Se les va a estar Saliendo Porque pues va a estar Chocando con Varias piezas De ahí Tenemos la capa Que miren Tiene un forro Interior morado Y por afuera Es blanco Y es una capa Muy brillosa Tiene alambre En todo alrededor Para poder posarlo Y pues lo ideal Es como hacerle Los dobleces Para acomodar Mejor la capa Que siempre he dicho Que Bandai No hacerle las mejores capas Pero la verdad Es que Pues aquí si prefiero Esto A que nos hayan dado Una capa de plástico Sobre todo pues porque Viene el caballo Y hay que sentarlo En él De ahí pues tenemos Obviamente el caballo Que Pues ya de entrada Lo voy a decir Es un caballo fijo No tenemos nada De articulación Se puede decir Que es una estatua Solamente de caballo Y la verdad Es que no está corriente Muchos vi sus comentarios En grupos En post Que se están quejando mucho Que pues no era articulado Que parecía caballo de la fer Y no sé qué Y pues déjenme decirles Que pues no pueden estar Más equivocados La verdad El caballo Tiene muy buen peso Se siente de calidad El material también Los acabados Todo está muy bien Todo está muy bien esculpido Vean que está lleno de detalles Por todos lados La armadura plateada Le queda súper bien Estas piezas Son de plástico flexible Miren que aquí en el cuello También tiene más Más detalles Las uñas La cola Pues todo lo del asiento Todo este material También es muy Muy flexible Miren que se mueve Entonces Yo les voy a ser sinceros Yo prefiero este caballo fijo A uno articulado Porque Y se los digo por experiencia No estoy hablando Nomás por hablar Tengo el Figma Tengo el caballo Figma Con Airwind De Shingeki no Kyojin De hecho lo pueden ver Allá en el fondo Y la verdad es que Para mí es una lata Posarlo Porque todas las articulaciones Tienen tantos cortes De articulación Que mueves una pata Y luego por el peso Lo vence Y se está cayendo Y no hay forma De colocarlo Sin una base Y que mantenga el peso Entonces la verdad Yo prefiero Tener este Que sé que voy a poner Se va a quedar fijo No se me va a caer Ni se me va a mover A ningún lado Y que no corro el riesgo De que las articulaciones Se aflojen por el peso Pero pues ahora sí Que aquí ya entra El gusto personal Como les comento Yo prefiero mil veces esto La calidad del caballo No parece de feria Como dijeron muchos Así que quítense Esa idea Se los dice alguien Que sí tiene La figura en mano Y no solamente Está juzgando por una foto Y pues bueno Como complemento Para el caballo Tenemos estas dos Correas Se podría decir Que son para que Griffith Pues se agarre Tienen la misma función Simplemente diferente Como diseño Y la verdad Es que Aquí sí entra Mi problema Porque No es tan fácil De poner La verdad Es que no es tan fácil De poner Supone que tenemos Que insertarlos En esos orificios Que ustedes ven ahí Y la verdad Es una lata Porque pues el blanco Es un plástico Muy flexible Entonces cuesta Un poquito Hacer presión De este lado Entra muy bien Miren que Entra ahí Pero con el que Si iba tallado Es este lado Con una de las correas Aquí entro bien Con esta No hay ningún problema Miren que Ya está ahí Simplemente pues Es colocar la mano El Griffith Y la figura Que ahorita Lo vamos a hacer Para que vean Que tan difícil Es colocar la figura Con la que Si he tenido Un poquito De problemas Con esta correa Que nuevamente Hay que insertar Miren ahí Estas piezas Y pues como les comento Este lado Sin problemas Pero en este Es donde Anoche Le estaba Batallando mucho Porque este lado Viene como un poquito Más grueso Y si me ha dificultado Un poco Insertarlo De este lado Entonces Esta correa En específico Es con la que Estoy batallando No sé si alguien Más que tenga La figura Pueda confirmarme Que les llegó igual O solamente Sea la mía Que se le haya Haya ido Material de más Pero pues en teoría Ya he puesto Queda algo así Como les comento No es súper tedioso Pero si es un poquito Molesto Porque lo más seguro Es que ahorita Al querer posar la figura Se les va Se les va a salir Este lado Que es el que El que no queda muy bien Entonces Antes de pasar A posar la figura Pues les voy a mostrar Rápidamente las manos Tenemos este par De manos extendidas Tenemos un par Para la espada Y tenemos esta Que es especial Para sostener La correa Que es la que Vamos a utilizar Ahorita Y bueno pues ahora Si vamos a pasar A colocar la figura Tomen en cuenta Que yo lo estoy haciendo Frente a la cámara Y evidentemente Estoy un poquito Retirado Entonces me va a costar Un poquito más de trabajo Pero pues lo ideal Es que Esa es la pieza Que les digo Que más de una vez Va a salir volando Eso si Tómenlo Tómenlo en cuenta Ahí va de nuevo Entonces yo les recomiendo Que la quiten Y ya si pueden La pongan Hasta el final De todo este proceso Pero pues simplemente Hay que sentar la figura Y empezar a acomodar Todo Y pues en general Ahí está ya Obviamente hay que Acomodar la capa Que todo se vea natural Que caiga De esta manera Y nomás nos quedaría Colocar Esta mano Que les comento Y miren Aquí está lo que les digo Que esa pieza Luego luego Va a ser la primera En salirse Entonces Traten de De colocar la mano En el lugar Antes de Antes de hacer Todo este show Pero miren Ahora si una vez Que ya pusieron la figura Como les comento Lo más tedioso Va a ser esto Entonces Antes de colocar la correa Les recomiendo Que pongan la mano Y ya simplemente Conecten la figura Y pues ya simplemente Estar acomodando Detallitos De que flexionan Un poquito más Las rodillas Si quieren Acomodar la capa Pero pues vean Lo bien que está La figura Y lo que me sorprende Es lo muy estable Que queda Miren Que no se mueve mucho Que de hecho Con la de Figma Si batallo mucho Para equilibrar A mi Erwin Pero la verdad Es que aquí No van a tener Ningún problema Como les comento Yo no tengo Problema en que Esta sea una Una figura fija Una estatua La verdad es que La figura se ve Súper bien Ya si quieren Pues pueden colocarlo Con la armadura Completa Y la verdad es que Sabe muy chido Lo que si Pues esta pieza Que les comento Que si va a estar Volando De vez en cuando Cuando muevan Todo Así que Yo personalmente No la pongo Porque no queda Mucho espacio Y la verdad es que Pues ni siquiera Se nota mucho Así que Yo recomiendo Que no la pongan Cuando pongan El caballo Porque si Se van a Se van a frustrar Un poquito Ahí con Con esa pieza Y bueno pues Ahora vamos a pasar Rápidamente A la articulación Comenzando con la cabeza El cabello Podemos subirlo Y nos va a permitir Mirar Arriba Hasta aquí Tenemos hacia abajo Muy bien Y miren que sostiene El peso del cabello Tenemos el giro Y todo el movimiento Pues tenemos articulación Tanto en la cabeza Como en el cuello Y la verdad Todo está muy bien Pasamos a las sombreras Y están En una articulación Que Podemos bajar De esta manera Y esta gira Pues está en un Ball peg Entonces Podemos subir el brazo Más o menos Hasta aquí Tomen en cuenta Que pues solamente Es una armadura Y tiene varias piezas Que se mueven Y puede ser un poquito Difícil de manipular Miren que Podemos bajar Podemos girar Sin ningún problema Tenemos El corte En el bíceps Doble articulación En los codos Que ya les había mostrado Y de hecho Podemos girar también Esta zona Del antebrazo Las muñecas Como siempre El movimiento El giro Pasamos al torso Y todo el movimiento Es aquí en la cintura Muy bien Pues es una armadura De una sola pieza Entonces tenemos Hacia atrás Tenemos hacia adelante Bastante decente Para Para la armadura Tenemos a los lados Y tenemos El giro De este lado También Está igual En la articulación Podemos girarla Y podemos Bajarla Para que nos Torbe tanto De repente Es un poquito Difícil De acceder A la articulación Esta Pero pues Tomen en cuenta Que está ahí De ahí Pasamos A las piernas Y tenemos Miren Bastante bien Hacia arriba Sin nada Que se entrometa Tenemos Hacia afuera También muy bien Este es un plástico Muy flexible Entonces no van a tener Tanto problema Tenemos el giro En el muslo Luego la articulación En las rodillas Muy buena Y finalmente Los pies Bastante bien Hacia abajo Hacia arriba La punta del pie Y hacia adentro Exageradamente bien Entonces como les comento Esta figura Está mucho mejor diseñada Tiene mejor articulación Pero pues obviamente También Se debe A su diseño Que es un poquito Más limpio Más elegante Menos cargado Que Godz Que la verdad Pues el Godz Si tiene un montón De picos Piezas aquí Bolsillos Etcétera Y miren Ahí está lo que les comento El 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 Volpec Para que lo chequen Entonces la verdad Mejor articular Esta figura Si está La verdad es que Pues su diseño Ayuda mucho Así que no van a tener Tanto problema Para posar a Griffith Y bueno pues aquí está Rápidamente Junto a la SH Figuras de Godz Y la verdad pueden ver Que se ven muy bien Yo estoy muy contento Como va la línea Estoy consciente Que son figuras Que no van a ser Muy fáciles de trasladar A figura Por toda la ornamentación Que tienen Pero definitivamente Creo que Griffith Si la van a disfrutar Mucho más Que Godz Godz entiendo Porque para muchos Puede ser una figura Tediosa Ahorita le quité la mano Para que no me estorbara La espada Pero si creo que Griffith Es un lanzamiento Un poquito mejor Pero como les comento Pues miren que es Una armadura menos cargada Que la de Godz Pero de momento Yo estoy muy feliz Con como va la línea Como les comento Pues si tiene sus detalles Esta figura Como que los tobillos Yo si considero Que están un poquito flojos Afortunadamente Griffith Si está mejor Entonces Siéntanse un poquito Más seguros Con esta figura Y bueno amigos Pues ahora si que Ya para terminar Con la revisión La verdad voy a decir Que creo que disfruté Más esta figura Que la de Godz Creo que esta si Está mejor diseñada Para Y obviamente Pues es una armadura Menos cargada Pero aquí si fluye Un poquito mejor La articulación No hay tantas piezas Chocando Más allá de los pequeños Detalles que comento Con el colocar la correa Y esta pieza De la funda De la espada Pero de ir más Muy buena figura Si les gustó el Godz Creo que este les va a gustar Todavía más El caso del caballo En lo personal A mi me gusta No tengo problemas Está muy bien Detallado Y esculpido Entonces yo lo recomiendo mucho Lo que si creo Es que hubiera estado bien Que dieran dos versiones Una con el caballo Y otra con la pura figura Para que la gente Pues tuviera esa opción De pues no gastar tanto En el caballo Que probablemente Ni siquiera tengan el espacio Para exhibirlo O no quieran exhibirlo Con el caballo Entonces haber dado Como esa versión económica De Griffith Creo que esa hubiera sido Una jugada buena Y justa para los fans Pero bueno Pues de momento Esta es la única La única opción De conseguir esta figura La verdad es que no está nada mal El caballo Si le da un plus La figura se ve muy imponente Ya arriba de él Entonces Yo si la recomiendo Como les comento Yo la disfruté mucho Pero pues como siempre Sus opiniones son las que importan Al momento de comprar sus figuras Así que los leo Allá abajo en los comentarios Y si les gustó el video No olviden dejarme su like Suscríbanse Si no lo han hecho Compártanlo con sus amigos Y nos vemos En la siguiente revisión Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!